20 de marzo Primera lectura Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán Ve y habla a mi siervo David Así dice el Señor Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres yo suscitaré descendencia tuya después de ti Al que salga de tus entrañas le afirmaré tu trono Será Él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre Yo seré para Él un padre y Él será para mí un hijo Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí Tu trono durará para siempre Palabra de Dios Salmo 88 Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste la misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con Él será estable Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos No por la ley sino por la justicia de la fe Recibieron a Abraham y su descendencia la promesa De que iba a ser heredero Por eso depende de la fe Para que sea según gracia De este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia No solamente para la que procede de la ley Sino también para la que procede de la fe de Abraham Que es padre de todos nosotros Según está escrito Te he construido padre de muchos pueblos La promesa está asegurada ante aquel en quien creyó El Dios que da vida a los muertos Y llama a la existencia lo que no existe Apoyado en la esperanza Creyó contra toda la esperanza Que llegaría a ser padre de muchos pueblos De acuerdo con lo que se había dicho Así será tu descendencia Por lo cual le fue contado Como justificación Palabra de Dios Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Manuel Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo La generación de Jesucristo Fue de esta manera María su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba a un hijo Por obra del Espíritu Santo José Su esposo Como era justo y no quería difamarla Decidió repudiarla en privado Pero apenas había tomado esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Que le dijo José Hijo de David No temas acoger a María Tu mujer Porque la criatura que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás por nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De los pecados Cuando José se despertó Hizo lo que le había mandado El ángel del Señor Palabra de Dios Llegó a Dios Llegó a Dios Llegó a Dios Gracias por ver el video.